Ayer teníamos ese compromiso de liberar esa batalla, el compromiso con el pueblo de Venezuela, el compromiso con el legado de Chávez, el compromiso con el socialismo, como tú lo decías, y bueno, y se logró, se lograron esos 99 votos, ¿no? Y ayer se reflejó en esa asamblea la lucha de clases, la lucha de clases y esa agudización de la lucha de clases que vive el país se vio reflejada en la Asamblea Nacional, porque vimos allí, por un lado, el sector de la oposición, donde en su gran mayoría estaban allí representando, o en su mayoría representando, decimos en su gran mayoría porque recordemos que hubo varios que no fueron, que no asistieron, unos porque no quisieron dar la cara y otros tenemos entendido porque estaban en desacuerdo con votar en contra del habilitante también. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues eso se maneja, esa información se maneja. Bueno, hay varios diputados que no estuvieron presentes, Arcadio Montiel, por ejemplo, no fue a la sesión. ¿Porque no estuvo de acuerdo o porque no quiso ir? Bueno, pero hay diferencias allí, hay diferencias y se plantea que hay diferencias, ¿no?, entre ellos. Pero lo más importante es que se reflejó allí en ese debate la agudización de la lucha de clases y cómo ese sector de la oposición que estuvo ayer allí representaba los intereses del gran capital y representa los intereses del gran capital y defendió. Incluso hubo muy poca fuerza del lado de ellos porque hoy, frente a esa oposición, el pueblo de Venezuela sigue apoyando de manera contundente y de manera clara las políticas del gobierno nacional. Ahora que habla el gobierno nacional diputado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que una vez la Asamblea Nacional apruebe en segunda discusión la ley habilitante, continuará con mayor fuerza la guerra contra la corrupción. A mí me encantó cuando dijo hoy, a mí no me detiene nadie, no creo en nadie esto que dijo hoy al presidente. Vamos a escucharlo. Así yo estoy preparando un plan arrasador, ese sí va a ser arrasador, contra la corrupción, contra los corruptos. Y la militante será mi gran instrumento para la batalla por adecentar nuestro país y construir una nueva ética política, una nueva ética ciudadana como base espiritual, institucional y política de una nueva sociedad. Una nueva sociedad que no se puede construir con gente que se la pase tratando de expoliar los bolsillos de los venezolanos y venezolanas con precios absolutamente exorbitantes. El tema del límite de las ganancias, diputado. Y ayer, Erika, lo planteábamos que hoy, pese a los esfuerzos realizados por el comandante Hugo Chávez y que sigue realizando el presidente Nicolás Maduro, aún las estructuras del Estado son estructuras e instituciones de un Estado burgués. Y hay que transformar esas estructuras. O sea, tenemos que ir a la creación de nuevas estructuras que permitan la consolidación y avanzar en la creación de una economía socialista, por supuesto. Y nosotros planteamos allí la necesidad de la participación hoy de los trabajadores y trabajadoras como sujeto histórico de la revolución bolivariana y que, por supuesto, juega un papel protagónico en la dirección del Estado y en la economía. Son elementos fundamentales. Y hubo propuestas allí, hubo propuestas, ya que te refieres al tema del margen de ganancias, hubo propuestas del Partido Comunista que hemos venido trabajando y que han coincidido en gran parte con el discurso y la acción del gobierno nacional y del presidente Maduro. Por ejemplo, la creación de la central única de importaciones. Claro, ahí hay una diferencia de cómo se creó hoy esa central única, por eso estamos planteando que el gobierno nacional sea quien importe directamente y que venda en moneda nacional a los comerciantes esos rubros que se requieran o que se soliciten. ¿Para qué es esto? Uno, eliminaría toda la burocracia, todo el trámite de la solicitud de divisas y, en consecuencia, cualquier acción de corrupción que se pudiese generar a través de esos trámites para la solicitud de divisas. Segundo, el control en el ingreso de las aduanas, con el tema del pago de impuestos de la aduana. Un tercer elemento, el gobierno tendría el control de cuánto es realmente el precio real de costo de esos comerciantes, estableciendo, por supuesto, una estructura de costos con lo que significa la infraestructura de cada comerciante y generaría desde allí cuál va a ser el límite de ganancia. Entonces, allí pudiese también controlarse el tema del límite de las ganancias. O sea, es una serie de propuestas, el tema de una reforma integral tributaria hoy. En los dos últimos años, la banca privada ganó cerca de 44 millardos de bolívares y solamente pagó en impuestos 2.7 millardos.